Un aproximado de 120 artemarcialistas de Tabasco, Acayucan, Minatitlán, Nanchitala, San Andrés, Villayendi y por supuesto Coatzacoalcos asistieron al tope que organizó el grupo de la Academia Nacional del Gimnasio Popular de la Nueva Obrera del Antiguo Puerto México, roce celebrado en el Centro Deportivo antes mencionado, en donde Taiwondo y Inés que iban desde los cuatro años hasta los más de 18, se medirían en un combate dividido en tres tiempos de un minuto y medio, todo ello con el fin de buscar un incremento en el desarrollo de los exponentes del sur de la entidad. Estamos organizando un fogueo, un tope para obtener mayor calidad de los atletas, de los participantes, traen excelente nivel, todos los muchachos se han preparado fuerte. Los artemarcialistas a Diana Gallegos, a Cinta Roja de la Academia Nacional de Minatitlán y el Cinta Negra Carlos Arrocha del Club Cobras de Coatzacoalcos, que actuarían en este segundo tope efectuado por el Grupo de la Nueva Obrera. Hablaron acerca de lo presentado. Me sirve para ver cómo he crecido en las prácticas, para prepararme a torneos posteriores. Aquí a lo que vine fue más que nada a ver qué hay que corregir y qué hay que mejorar para próximas competencias. Bueno, ha sido un tope bastante duro. El objetivo del tope era demostrar y mejorar nuestras habilidades en el combate y creo que el objetivo se logró haciendo tres combates muy duros con compañeros que me exigieron. Por último, el profesor encargado de la organización afirmó que tienen contemplado realizar otro evento de este tipo, el cual se estaría desarrollando en el mes de octubre. En la cámara Héctor Jabregui, para más deportes, Enrique Martínez.